¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo video Y estamos jugando Halo Infinite Porque como sabrán Acaba de empezar el nuevo evento De eso, de los punks Y así, todo así Y entonces estamos jugando Porque quiero conseguir la postura Y ahorita les enseñaré el pase Después de esa partida Si Empecemos Bueno, la primera misión Consiste en matar a alguien Con la sidekick Bueno, a 5 personas con la sidekick En este modo El nuevo modo de desgaste Que no sé muy bien en qué consiste Es la segunda partida Que juego Como pueden ver Estoy manco ahorita Que chistoso Que mal Troster Toma eso Banda Oh, no tenía vida Oh, ya casi Compré toda mi misión De los De matar Jugadores con la sidekick Entonces Eso está muy bien Yo llevo Tres kills Con esa cosa Y Se nos acabaron las vidas Ya no podemos reaparecer Creo que de eso consiste El modo de desgaste Ah, no lo vi No lo vi Ah, no Vamos Eso No sabía que se podía hacer eso Gracias Gracias Qué mala granada Granadas Granadas Dinamo Obtenidas Uy, hay una encima de micro No manches Acá hay una No Dios No Silencio Casi eliminado XD Fua Chala No Vamos Ah Están las copias En este mapa Ah, está chido Ese color de armadura Pero uno es pobre Y no se lo puede comprar Es como negro Color mate Así bien chido Me gusta Pero Toma ya Ay, pensé que era Uh, uh Ah, te lo dejé Te lo dejé Atiro a eso Me falta un Matar a alguien Con la pistola Para completar la misión Casi, casi Lo logro Pero esta vez Creo que voy a jugar Con el rifle Para remontar Porque Ya saben Nos van a ganar Bueno Ahí está yo No 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 Vamos Ah, sí Reviví Pensé que no iba a revivir No maté a nadie F en el chat Bueno Ahora sí Vamos a ver El contenido Del pase A ver Qué tanza Nos trae Esa cosota En el contenido Are you away? No 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 Subí de nivel Se subí de nivel Un visor Me lo voy a poner Bueno, primero vamos a ver Que contiene el elemento Mira, duelo cibernético Oh, esta postura está chida Me gusta Yo la quiero Mira, un recubrimiento de arma Que está cool Para el rifle de asalto Está chido Un fondo Para el emblema Ese no se como se llame Otro fondo Un efecto de armadura Mira, como de visor bien raro Así bien cibernético, bien chido Aunque No se, no me convence Vamos a ver Un recubrimiento de armadura Está chido Está cool el color Un amuleto Palasite Que es del Kukri de Emil Si lo recuerdan De Halo Reach Si no me lo recuerdo Es su cuchillito Así Un visor Un visor A ver Oh La machine Un color de la I Ya no me gusta mucho Casi nunca veo mía Entonces no me importa Mira Oh, el alcohol Es como unas crestas Hay un ponca Este si me gusta Pero No se si lo pueda conseguir Porque ya no juego mucho Halo Pero si está chido Pero mira Está un poquito chueca Si lo ves Mira Está un poquito chueca Mira Mira A ver en frente No, de enfrente Si está bien Pero del otro lado Bueno Hace todo el contenido Al pase Vamos a Cambiar a mi espartame Un poquito Vamos a cambiarle el color Está chido este Pero es el normal Yo no quiero algo normal Así también está padre Oh, mira Ese Es como más oscurito A ver Oh Uh Uh No está tan chido Ese sí está padre Uh Uh Me gusta ese No, no me gusta Ah, es el casco ¿Verdad? Ah, le puedo poner ese What? ¿Ese dónde lo conseguí? Quién sabe Se adquirió el once Está padre Este es el normal ¿Verdad? O este O este Es que este está más brillante Y está bonito Pero este está más liso Y está también bonito Este Este No sé ni cuándo lo conseguí El primero de enero Dice Ah, sí Sin eso O con eso Sin eso O con eso Sin eso Me gusta más O las sombreras A ver ¿Qué están más chidas? Es que tengo Están más chidas Bueno Creo que es todo Lo que puedo Meterle Entonces Continuamos Ese Ay, solo me falta una kill Con la pistolita Pero ahorita Tengo un malo Montería Porque no he calentado Saludos Aaaaaah Watcha 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 Toda Mucha Pisa Y como sabrán También En el Fortnite Llegó una nueva actualización Donde regresó Pesos picados Y llegó un nuevo dinosaurio Es un grandote, es bien rarote Que no lo he visto bien Pero en un próximo video Veremos todo lo nuevo que hay en el Fortnite Mientras jugaremos al Halo No me gusta Ah, que feo está Este está chido Pero es el mejor de todos Vamos Vayan por el Skibor Yo los cubro Me cago en todo Es lo malo De no tener tanto La sensibilidad La tengo baja ¿Por qué? Porque Soy medio malito con la puntería Es que todavía no me acostumbro Como yo quiero ¿Por qué puedo hacer con esto? Pachaco Ah, no lo maté Ah, duro Eso ¿Tú lo recogues al Skibor? No, se van a quedar sin vidas Qué bueno Ya no van a poder reaparecer Si no tienen vidas Ah Esta tengo 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 Pach Ah, pero no me la contó Con la pistola No Dios No Lo revivieron Tenemos que matarlos a todos Si no, no cuenta esto Por si hay alguien ahí Creo que no hay nadie Efectivamente no hay Todos están abajo Qué buena doble muerte Me he hecho ahí Ayuda Una granada Me viene bien Vi uno que se vio por acá Ay, la tormenta Ay, pensé que era Pensé que era un malander Falta uno Está de campero Está abajo Ya se lo mataron ¿No? Cuatro versus uno No está el otro ¿Lo están matando o qué? Bueno, a ver Mi equipo A ver si lo hace Todo menso ¿Cómo no le di? Bueno, he chisclados Ahora sí Podré jugar A gusto Con el rifle Sin tener que hacer Misiones ¡Epa, loco! Vamos Vamos a hacer Granadas Camuflaje activo en camino Camuflaje activo disponible ¡Ah! ¡Ah! Lo le di ¡Ah! Estoy enojado Por eso le pego al aire ¡Taco! ¡Taco! Van a venir por mí ¿Verdad? Me gusta ese cubrimiento De armadura Está bien genial Pero no quiero gastar dinero En eso Lo que Lo que no está Shield ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Se acabaron sus vidas Genial Debe de haber unos cuantos por acá Con la pistola La tormenta Yo le digo la tormenta porque yo vengo Del free fire ¿Qué pasó ahí? Perreando duro Ah, no, ya no está perreando Mátenlo, no está haciendo nada Ah, no, pensé que era tan mal Ah, no más que era él No, 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 eso Uff Chale Esta sí lo vamos a ganar Duro, duro, duro Duro con ellos, banda Vamos a probar el mangler Es que luego lo pruebo No me gusta Es una arma muy chetada Y una de las cosas Me cago en todo Vamos No me gusta No, no me gusta el mangler Definitivamente Bueno, en campaña sí es muy bueno Pero Por lo que se refiere a multijugador No me gusta Ah, no No, no No quiero perder Estoy acá en los manos No No Bueno Uff 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 Tres Ya se acaban los vidas Ya se acaban los vidas Vamos Estamos literal Justitos Están todos aquí No manches Van a llegar por acá Seguro No Eso hacen Chosin No, no lo revigan No, no lo revigan No, no lo revigan Lo está reviviendo Dios Corre Bueno Bueno Aquí deja el video Muy triste y todo Pero aquí se quedará Dema Dema No 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 No